En el uso de la palabra, la diputada Ingrid Setter. Hola, sí. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Antes de empezar, quiero dejar plasmado que esto es una estafa. Es una estafa y no lo podemos negar porque por algo organizaron la sesión el mismo día que se está debatiendo el aborto. Si era realmente un festejo y algo bueno para los jubilados, hubieran organizado otro día para que puedan todos los jubilados festejar acá en la plaza, pero no, lo hicieron el mismo día como hicieron el mismo día la sesión del Senado cuando nosotros estábamos debatiendo aborto. Todos los medios y todos los ciudadanos están expectantes de cómo va a salir la ley del aborto y acá se está haciendo o se va a sancionar un ajuste a los jubilados sin que nadie se entere. En el año 2017, con esfuerzo, se sancionó una ley de movilidad jubilatoria que tenía lo más lógico que tiene que tener toda movilidad, que es atenerse a la inflación. La fórmula preveía un 70% basado en el índice de precios y el 30% en el RIPTE, en los salarios. El 21 de diciembre, cuando vinimos acá, se sancionó la famosa ley de solidaridad social y reactivación productiva que dejó sin efecto esa ley y dio discriminatoriamente al Presidente de la Nación por 180 días la atribución de dar por decreto los aumentos a los jubilados. También se formó una comisión, otra falacia, porque en realidad hubo gente que trabajó en esa comisión, pero fue una cortina de humo porque finalmente se prorrogó la atribución del Presidente hasta el 31 de diciembre, hasta dentro de dos días, para seguir aumentando por decreto. Y la fórmula no salió de esa comisión, salió del Ejecutivo y la terminó de definir la Vicepresidente. El proyecto que hoy estamos debatiendo viene del Senado, no salió por consenso de la famosa comisión donde estaban los legisladores, la gente del ANSES, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía. Por eso insisto en que siempre se está escondiendo la verdad y ahí coincido con mi colega que me antecedió, la diputada Campagnoli, qué lástima que no nos animemos a debatir seriamente la solución de los jubilados. Una de las razones, señor Presidente, por las cuales yo me involucré en política fue ver a mis abuelos, dos gringos que vinieron de Europa en el 1925 y que cuando se jubilaron, después de aportar toda la vida como agricultores, se jubilaron con una jubilación paupérrima. No podían manejar taxi como el papá de Luis, pero siguieron trabajando en el campo porque no les alcanzaba para nada la jubilación. Y estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea que la injusticia con los jubilados se viene repitiendo hace muchísimos años. Es una lástima que después de tanto tiempo no podamos resolver esta situación y al contrario, la vayamos empeorando. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020 los decretos del Presidente hicieron que los jubilados de la mínima tuvieran un 35% de aumento y los de la máxima un 24%. ¿Cuánto hubieran tenido si seguía vigente la ley aprobada en 2017? Un 42% de aumento. Esa es la realidad y esa es la verdad. Pero también en el 2020 Vudú recuperó su sueldo de jubilado de 400.000 pesos y la Vicepresidenta, hoy salió el fallo, va a cobrar, ya le autorizaron a cobrar, pero hoy el fallo le dice que puede cobrar su jubilación, su pensión y además el retroactivo, que creo que llega a 100 millones. Termino. ¿Por qué no apoyo esta fórmula? Porque no protege a los jubilados de la inflación, porque es inconstitucional, la Corte Suprema lo dijo y por eso nosotros tuvimos que venir con la reparación histórica, eso tienen que reconocer. El gobierno anterior, entre 2016 y 2019, se hizo cargo de la reparación histórica por los descuentos que ustedes le produjeron a los jubilados desde el 2003 al 2015. Un millón y medio de jubilados recuperaron su poder adquisitivo y 550.000 pudieron salir del haber mínimo. Lo más importante, ¿por qué no apoyó esta fórmula? Es porque no es transparente. La fórmula anterior se basaba por dos índices que se publican, el índice de precios y los salarios. Esta, no. La recaudación tributaria es imposible de seguir. Es imposible de seguir por un jubilado, imposible de seguir por un ciudadano e incluso por un especialista. Lo único que les va a permitir, y esto lo anticipo y con mucho dolor, es seguir disminuyendo el poder adquisitivo de los jubilados y un mes antes de las elecciones darles un buen aumento. Más populismo. Realmente es muy triste lo que se va a aprobar hoy, como en la última sesión que tenemos en el Congreso. Y no solo eso, lamento que también va a perjudicar a los jubilados del futuro y que dentro de muy poco, lamentablemente, vamos a tener que reunirnos de nuevo para sancionar una nueva fórmula jubilatoria, porque esta no tiene ninguna previsibilidad. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Jeter.